Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, que como saben muchos de ustedes es un centro de investigación del Instituto Cervantes en Harvard University. En 2010 la ONU declaró el 23 de abril Día del Idioma Español en las Naciones Unidas, dando así más relevancia a este día de primavera que ya conmemoraba el Día del Libro como tributo a su vez al más grande de los escritores en lengua española, Miguel de Cervantes, y también a otros grandes escritores como el Inca Garculaso de la Vega o en lengua inglesa William Shakespeare, todos ellos fallecidos el mismo año 1616 y en torno al 22 y al 23 de abril. El Observatorio conmemora siempre en el jueves más cercano a este emblemático día, por eso lo hacemos hoy el día 21, el papel de los libros o el valor de nuestro idioma con conferencias relevantes sobre uno de estos dos temas. Este año rendimos tributo a nuestra lengua en el contexto estadounidense, desde la perspectiva de unos hablantes muy importantes en el país en el que nos encontramos, cuyo uso y aprendizaje del idioma recibe afortunadamente y merecidamente cada vez más atención desde distintas disciplinas. Tenemos hoy la suerte de contar con un verdadero experto desde el campo de la lingüística y de la didáctica, Diego Pascual Cabo, de la Universidad de Florida, a quien agradezco muy sinceramente que haya aceptado nuestra invitación para impartir esta conferencia y permitirnos así celebrar el día de la lengua española de esta manera, rindiendo tributo no solo a la lengua española, sino hablando también de la lengua española en Estados Unidos, en este contexto tan importante y por los hablantes de herencia. Así que muchísimas gracias, Diego, y paso ahora mismo a presentárselo a todos ustedes, a presentar a nuestro conferenciante a todos ustedes. Diego Pascual Cabo es Associate Professor of Hispanic Linguistics y director del Spanish Heritage Language Program en la Universidad de Florida. Su línea de investigación principal es el bilingüismo en hablantes de herencia, tema que examina tanto desde un punto de vista teórico como aplicado, como práctico. Ha publicado su investigación, sus trabajos en importantes revistas académicas de estos campos como Applied Linguistics, Studies in Second Language Acquisition y Linguistic Approaches to Bilingualism, entre otras. Cuenta también con numerosos libros, tanto como autor como editor. Voy a mencionar tan solo dos. Por ejemplo, un libro de su autoría en 2016, Advances in Spanish as a Heritage Language, publicado por John Benjamins, o un libro como coautor con Torres, publicado más recientemente en 2021, Aproximaciones al estudio del español como lengua de herencia. Diego Pascual además fundó el Symposium on Spanish as a Heritage Language, que se ha convertido en un evento anual dedicado al bilingüismo de hablantes de herencia y que precisamente en el año 23, en el año que viene, creo que tiene un programado que se celebre aquí en Harvard University. Es también fundador y editor de la revista Spanish Heritage Language, que es una publicación académica indexada y de carácter internacional. Y también fundó y dirige en su propia universidad el Spanish Heritage Language Lab, que es un grupo de investigación interdisciplinar que analiza cuestiones relacionadas con los hablantes de herencia del español desde múltiples enfoques y analizando múltiples cuestiones, cuestiones muy interesantes, como por ejemplo la ansiedad de los hablantes de una lengua de herencia o la relación entre la enseñanza y el aprendizaje del español como lengua de herencia y el desarrollo de la identidad en este contexto norteamericano. Aparte de otras muchas cuestiones relacionadas con la didáctica del español como lengua de herencia o cuestiones de adquisición. Por su labor investigadora, por su labor docente y por su labor en apoyo de la comunidad universitaria, Diego ha recibido numerosos galardones, voy a mencionar solo dos o tres. Por ejemplo, recientemente en 2021 recibió el University of Florida College of Liberal Arts and Sciences Teaching Award. Ya en Texas, donde también trabajó como profesor, recibió en 2017 el Texas Tech University New Faculty Award y en 2014 recibió el National Heritage Language Resource Center Ross Campbell Young Scholar Award. Y ya había sido previamente también premiado como mejor alumno de doctorado tanto en la Universidad de Florida como en la Universidad de Boston, en Boston University. Así que les dejo con un brillante académico ya en su etapa de estudiante y ahora en su etapa de docente y de investigador. Y además, gran experto en el tema que nos ocupa del español de Estados Unidos y del español como lengua de herencia. Muchísimas gracias, Diego. Tienes la palabra. Gracias, Marta. Bueno, menuda presentación. Menuda presentación. Yo creo que ya si lo dejamos aquí quedó muy bien. Porque corremos el riesgo de que después de la presentación que voy a dar, no de la talla. Voy a ver si puedo conseguir compartir mi PowerPoint, que parece que después de dos años de estar trabajando en Zoom todavía tenemos dificultades. ¿Se ve bien? Espero que sí. Bueno, pues como he dicho, muchas gracias, Marta, por la presentación y gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con todos, con todas y con todes. Gracias a tu equipo también por todo el apoyo que me habéis dado y por todas las instrucciones. Espero que no se me olvide nada. Y gracias, bueno, a la audiencia que está aquí presente, que me imagino que a las tres de la tarde igual les hubiera gustado estar haciendo otra cosa, quizás echarse unas siestas. Espero que por lo menos no sea muy aburrida mi charla de hoy. En fin, como van a ver en unos momentos, la presentación la tengo escrita en inglés, pero la charla la voy a dar en español. Es posible que alguno de los términos me pase al inglés, pero es porque los tecnicismos, bueno, pues estoy más acostumbrado a decirlos en inglés, espero que no sea un problema. También veo muchos nombres que reconozco, pero veo todas las cámaras apagadas, así que si quieren encenderlas para estar más en compañía, para sentirnos más en comunidad, estaría bien. Pero no pasa nada. En fin, bueno, vamos allá. Mi objetivo para hoy es responder una serie de preguntas. La primera sería quiénes son los hablantes de herencia. Vamos a intentar entenderlos mejor y por qué es importante estudiarlos. Qué es lo que nos dicen los estudios empíricos, los estudios lingüísticos sobre su conocimiento interno de la lengua. Y la tercera pregunta es por qué los hablantes de herencia y su producción suele ser diferente a la de los monolingües. No es que esté comparándolos unos con otros, simplemente voy a establecer una serie de parámetros que veremos que son muy parecidos, pero tienen algunas diferencias. Esta última parte de la presentación me voy a centrar en el verbo gustar, que es un verbo que me llamó la atención desde muy pequeño y sobre el que he trabajado bastante. Entonces, la presentación va a tener dos partes. En la primera parte voy a hacer una introducción general para aquellos que no estén muy familiarizados con el campo. Y la segunda parte va a ser un estudio lingüístico. Pero antes de empezar, también quiero hablar un poco de mí para que me conozcan, aunque después de esa presentación que hizo Marta, pues la verdad es que tampoco queda mucho de lo que hablar. Pero bueno, yo nací en Madrid, que es la capital de España, pero me crié en Granada, en Andalucía. Mis padres, los dos, son valencianos, son nacidos en Valencia y son catalanoparlantes. Yo, por lo tanto, soy un hablante de herencia catalán. Si es verdad que mi experiencia con el español no es la misma que la experiencia con el español de los hablantes de herencia aquí en Estados Unidos, pero sí puedo entender algunas de las características lingüísticas y socio-afectivas porque yo también he pasado por ahí. Además de eso, soy padre de mis dos hablantes de herencia favoritos, que son fuente de inspiración y de ejemplos continuos. También me he dado cuenta a lo largo del tiempo que cuantas más fotos enseño de mis hijos, más le gusta a la gente mis presentaciones. Así que aquí tienen dos más. Ya para remate, también he notado que cuando presento fotos de mis hijos y de perritos y de papis, bueno, pues ya les encanta a todo el mundo, pues aquí las tienen. Espero que por ahora no haya ninguna queja. Vamos ya de lleno a la presentación y la primera pregunta que tengo es, bueno, ¿qué es un hablante de herencia? Entendemos lo que es un hablante de herencia y si tuviéramos que describir a un hablante de herencia, yo creo que sobre todo su sistema lingüístico, yo creo que lo haría con la palabra heterogéneo. Heterogéneo porque no hay dos que sean iguales. Algunos van a tener una proficiencia mucho más alta, van a poder comunicarse de manera productiva y otros van a tener vergüenza a la hora de hablar y van a simplemente evitar el uso. Eso no significa que no sean algo entretenente. Masha Polinsky y Olga Kagan en el 2007 describieron la definición desde dos puntos de vista, uno más amplio y otro más estrecho. El estrecho basado en proficiencia y el amplio basado en afiliación cultural. Y bueno, no es que sea uno mejor que otro, simplemente va a depender de los objetivos del lingüista en su momento. Pero quizá la definición más utilizada en Estados Unidos para definir a un hablante de herencia es la de Guadalupe Valdés, que en el 2001 dijo que un hablante de herencia o a heritage speaker is an individual who is raised in a home where a non-English language is spoken, who speaks or merely understands the heritage language and who is, to some degree, bilingual in English and the heritage language. Desde este punto de vista, hay que enfatizar dos puntos. El primero es que exposición a la lengua de herencia ocurre desde el principio y de forma natural en la familia. Esto hace que los hablantes de herencia tengan que ser considerados hablantes nativos de la lengua de herencia. Quizá no todo el mundo esté de acuerdo en esto, pero desde mi punto de vista, estas dos características, early on and naturalistically, hacen que sean hablantes nativos de la lengua de herencia. Ahora bien, en el contexto de Estados Unidos, hemos visto que la población hispana ha crecido muchísimo en los últimos años, con procedencia de todas partes del mundo hispanoamericano, hispano, desde México, Argentina, Perú, desde todas partes, ¿verdad? Y en cuanto a el campo, como apuntó Marta al principio, pues ha crecido mucho, desde los 60, 70, cuando empezamos a trabajar en este tema, pues ha crecido en cuanto a la cuestión de conciencia, recursos, tenemos publicaciones, tenemos conferencias, tenemos grupos de interés, los libros hoy en día hay más recursos que nunca, e incluso tenemos la revista académica de la que habló Marta antes también. Aún así, hay muchos prejuicios, muchos prejuicios en contra de los hablantes de herencia y en contra del bilingüismo en general. Es un bilingüismo que es mal entendido, ¿no? Ya sea tanto en la educación como en la familia o en la política. Hay mitos como que el bilingüismo no es lo normal, ¿verdad? Que al aprender dos lenguas de pequeño va a confundir a los niños o que para ser bilingüe uno tiene que tener un conocimiento perfecto en cada una de las dos lenguas. Otro de los mitos muy extendidos es que los bilingües reales no tienen acento en ninguna de las lenguas o que mezclar las lenguas es una señal de vaguedad. En fin, ¿qué ocurre con esto? Que la sociedad ha internalizado todos estos mitos y van pasando de persona a persona, de generación a generación y llegan hasta nuestros hablantes de herencia que los vuelven a internalizar y hace que dejen de usar la lengua y pasen a ser dominantes en la lengua de la sociedad y dejen de hablar español en este caso y, bueno, lo que resulta en la pérdida de lengua. Entonces, si nos paramos a pensar en todo este contexto del que he hablado, tenemos que ver que los hablantes de herencia y la comunidad hispana en general en Estados Unidos es una comunidad muy importante y tiene una relación diferente con la lengua. a la que podemos tener muchos de nosotros. Les voy a mostrar un ejemplo de este tipo de relación. En una de las clases que enseño, les suelo preguntar a mis hablantes de herencia que me indiquen cuál es la palabra que les viene a la cabeza cuando se les pregunta por su relación con el español. Ellos escriben las palabras, yo las recojo y las pongo en una nube de palabras y esto es lo que aparece. Y como pueden ver, tenemos palabras como imperfect, family, loss, tradition, anxiety, broken, ni de aquí ni de allí. Es una relación especial, es una relación que les duele, es una relación que demuestra identidad, es una relación que va mucho más allá de la lengua. Es una relación que es parte de su identidad y que necesitamos trabajarla en nuestras clases y que necesitamos entenderla mejor. Entonces, ¿qué significa todo esto? Todos estos cambios que hemos visto, que van a seguir habiendo cambios tanto en lo social como en lo cultural, como en lo económico y afortunadamente para los lingüistas y los profesores de español en general en lo lingüístico. Vamos a ver que el papel del español como lengua de herencia en Estados Unidos va a seguir creciendo, no solo para mantener el español en la casa, sino para mejorar la idea de bilingüismo o el objetivo del bilingüismo en la educación para conseguir llegar a un bilingüismo social, real. Desafortunadamente, algunas de las expresiones que se escuchan para describir en la calle, no tanto en la comunidad lingüística, al español de los hablantes de herencia, incluye loss, gaps, lacking, spanglish, incomplete. Esto nos lleva a que el español de los Estados Unidos sufra de estigma, prejuicio y que los hablantes se les tilden de incompetentes. En cuanto a su perfil socio-afectivo, todo este contexto que estoy intentando describir hace que el bilingüismo de los hablantes de herencia se vea y se entienda como un bilingüismo de poco prestigio. Sobre todo si lo comparamos con el bilingüismo de élite, que sería el bilingüismo de los hablantes, de los aprendices de español como segunda lengua, los tradicionales, que llegan a niveles similares a los de los hablantes de herencia. Los hablantes de herencia tienen poca confianza en su competencia lingüística y muestran una ansiedad elevada en las clases de español. Y, bueno, son muy tímidos a la hora de usar su lengua. ¿De dónde viene todo esto? Voy a mostrar unos ejemplos también. En un pasado no muy lejano, esto es un estudio que Patricia Magrero Mendoza hizo en Nuevo México y esta investigadora lo que hizo fue entrevistar a bilingües nueomexicanos sobre sus experiencias a la hora de hablar español en el colegio. Y esto es lo que decían los entrevistados. Y lo voy a leer en inglés. If they spoke Spanish in the class, the teacher would tie their hands with a rope under the desk and then he would get a piece of water hose and hit them. He mentioned, don't think he will hit us a little bit. He will hit us about 15, 16 times with a piece of manguera and he wanted to hear us cry. Otro informante dijo, the teacher would trim the fingernails of the hand down low, almost making them bleed. And if that wasn't enough, the teacher would hit the students with a ruler right on the tips of these fingers. Esto nos pinta una manera de pensar y de actuar en contra del español que va mucho más allá de lo que la sociedad puede pensar, porque esto es en un contexto académico. Eso era hace tiempo, pero hoy en día también vemos este tipo de actitudes en la calle. Cuando vemos la televisión, tampoco parece que la cosa vaya mucho más, aunque sí es verdad que los hispanos están apareciendo más en televisión, pero suelen ser papeles estereotípicos. Y nuestros políticos en ocasiones tampoco hacen mucho por ayudarnos a desarrollar el prestigio del español con multitud de agresiones lingüísticas. Escuchemos por un momento a nuestro anterior presidente. No se oye, Diego. No se oye esto. Bueno, lo oigo por lo menos. Bueno, lo siento. Es un corto en el que el presidente Trump pronuncia la palabra Puerto Rico de dos maneras diferentes. Una intentando usar el español, lo que él piensa que es español, pero lo hace burlándose. Y luego lo contrasta eso con inglés. Un ejemplo de agresión lingüística para demostrar que este tipo de actitudes son constantes en la sociedad. Aún así, en contra de todo este movimiento, nuestros estudiantes muestran mucha resiliencia y vienen a nuestras clases y quieren reconectar con el español y quieren fortalecer su relación con la lengua por muchas razones. Entonces, hasta aquí el punto es que tenemos que entender todo esto, todo esto de lo que hemos hablado, para que cuando los tengamos en la clase podamos hacer un buen trabajo. Y el buen trabajo no significa que les vamos a enseñar español. Ellos ya tienen español. Ellos lo que tenemos que darles es agencia, lo que tenemos que darles es confianza, lo que tenemos que darles es, tenemos que demostrarles que son bilingües y que son parte de la comunidad bilingüe que habla español en Estados Unidos. Esta era la parte de introducción que les quería decir. Ahora voy a pasar a la parte un poco más lingüística, que espero sea más digerible después de haber hecho esa introducción. Y la idea es ejemplificar todo con el verbo gustar. Entonces, sabemos que los hablantes de herencia aprenden la lengua de herencia en casa, desde el nacimiento y de forma naturalística. Y el resultado lingüístico final es que tienen una competencia y una producción que difiere de las normas monolingües. Aquí no estoy diciendo que las normas monolingües son cómo se tiene que hablar, simplemente estoy diciendo que muchas de las características de los hablantes de herencia y de los monolingües son muy parecidas, pero el resultado final es diferente. Entonces, hay que realmente entender por qué. Entonces, de esto me surgen un par de preguntas, por lo menos. ¿Cómo es que los hablantes de herencia adquieren la lengua de la misma manera que los monolingües y aún así el resultado lingüístico es tan diferente? ¿Por qué? Y luego, la segunda pregunta es ¿cuál es la fuente de estas diferencias? Como comentaré dentro de un par de minutos, esta es una pregunta teórica en la que hay una serie de alternativas y vamos a intentar averiguar cuál de ellas ayuda a entender las diferencias lingüísticas del verbo gustar en España o de los Estados Unidos. Muy bien. Entonces, vamos a repasar un poco las diferencias, la fuente de diferencias lingüísticas. Las dos principales que se han barajado hasta hace pocos años son la denominada adquisición incompleta, que significa o que quiere decir que los niños hablantes de herencia a la hora de adquirir la lengua no la terminan de adquirir completamente. Esta es básicamente lo que quiere el punto de vista de esta perspectiva teórica. La segunda perspectiva es atrición lingüística, es decir, en contra de la adquisición completa, atrición significa que sí se adquiere la propiedad que estemos investigando, pero que con el tiempo se pierde, sobre todo en el momento en que a los cinco o seis años nuestros hablantes de herencia entran al colegio y empiezan a hacer ese cambio lingüístico, en el que pasan de ser quizá español dominante a ser inglés dominante. Entonces, ahí se puede perder una serie de características, una serie de propiedades lingüísticas. ¿Cómo podemos diferenciar estas dos perspectivas? Realmente es muy difícil porque o tenemos una máquina del tiempo en la que vamos hacia el pasado para ver qué pasó o empezamos a recoger datos ahora y acabamos dentro de 15 años con un estudio longitudinal. Desafortunadamente, no tenemos ni tiempo ni recursos para hacer ninguna de estas dos cosas, así que la única opción que nos queda es hacer un estudio cross-seccional. Y por un estudio cross-seccional me refiero a recoger datos de niños y de adultos, tanto monolingües como bilingües, para poder comparar. Entonces, la idea es que si comparamos a un niño y un adulto hablantes de herencia y son diferentes del grupo control, en este caso el grupo monolingüe, pero no porque estamos comparando, sino por la norma, entonces podemos decir que es adquisición incompleta. Es decir, que si el niño hablante de herencia y el adulto hablante de herencia no muestra que tienen la propiedad, nosotros vamos a entender que por lo general esta propiedad no se adquirió. Obviamente, los niños y los adultos no son los mismos, lo sabemos, lo asumimos, pero es la necesidad de este tipo de investigación. Al contrario de la opción de adquisición incompleta, tenemos la opción de atrición, en cuanto a que si el niño sí muestra conocimiento de la propiedad y el adulto no, entonces podemos asumir que con el tiempo, en el proceso de desarrollo del niño, se perdió esa propiedad lingüística. Entonces, voy a resumir rápido porque creo que me he liado un poco. Si el niño y el adulto no muestran la propiedad lingüística, eso quiere decir que sería apoyo a la perspectiva teórica de la adquisición incompleta. Si en la segunda opción, si el niño sí tiene conocimiento de la propiedad lingüística, pero el adulto no, eso sería apoyo para atrición. Entonces, vamos a ver una de las problemáticas de estas dos perspectivas porque vamos a hablar de una tercera que ha surgido hace unos años que probablemente tiene un poder más explanatorio. Y la problemática es que tanto la atrición como la adquisición incompleta hacen suposiciones sobre el tipo de input que los hablantes de herencia reciben. Bueno, de hecho es que realmente no hablan del input. Se suponen que el input que recibe un hablante de herencia es el mismo que puede recibir un hablante monolingüe en contexto monolingüe, ya sea en España, en México, en Perú o en Argentina. Entonces, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de varios investigadores, estas propiedades que vemos que los hablantes de herencia adultos no tienen, realmente no se pueden perder o no se pueden adquirir si no aparecen en el input. Espero que esto haya quedado claro. Voy a repetir otra vez. La idea es que tanto atrición, la perspectiva teórica, como adquisición incompleta, la perspectiva teórica, suponen que el input que reciben los hablantes de herencia no es diferente al input que reciben los hablantes, los niños en contextos monolingües, tanto en cantidad como en calidad. Sin embargo, desde mi punto de vista, una propiedad no se puede adquirir y por lo tanto no se puede perder si no es parte del input. Muy bien. Entonces, la tercera opción que aparece se llama Missing Input Competence Divergence y la idea es que las modificaciones que aparecen en el input contribuyen a las diferencias lingüísticas que observamos en los hablantes de herencia. Es decir, estas modificaciones no solamente tienen en cuenta el inglés va a jugar un papel importante, sino que el español de los padres y madres de estos niños va a sufrir atrición por estar en contacto con el inglés y por no usarlo tanto. Entonces, este input es, entre comillas, inadecuado y no provee la cantidad y calidad de material lingüístico para que se pueda desarrollar el sistema lingüístico de los niños. Muy bien. Entonces, aquí ahora me he puesto un breather slide para tomar un poquito de agua y y tomar fuerza porque todavía nos quedan 142 diapositivas. Así que vamos allá. Voy a repasar. Hemos dicho que los hablantes de herencia muestran los hablantes de herencia muestran diferencias lingüísticas que se han explicado hasta ahora como resultado de adquisición incompleta, atrición y la última perspectiva es input differences y lo vamos a investigar ahora con los verbos psicológicos que también se conocen como verbos del tipo gustar. Un verbo psicológico se llama psicológico simplemente porque contiene o tiene el significado de emociones. Amar y odiar serían ejemplos de verbos psicológicos. En inglés love, cheer, depress, encourage, frightening, heart, offend. Todo eso son verbos psicológicos. Dentro de este grupo grande de verbos psicológicos tenemos un grupo un poquito más pequeño que se llaman reverse psychological predicates o verbos psicológicos reversibles en los que vemos un comportamiento un poco diferente, sobre todo con gustar y encantar que si tenemos experiencia dando clases de español sabemos que los estudiantes tienen problemas siempre con esto incluso si somos nosotros mismos aprendices de español sabemos que hemos tenido problemas o dificultades con esta propiedad. Algo muy importante de lo que tenemos que tener en cuenta con los verbos psicológicos de este grupo es que son inacusativos. Inacusativos son verbos intransitivos que no tienen agente activo es decir son verbos intransitivos en el que el sujeto no no es no tiene agencia entonces por ejemplo morir es un ejemplo de inacusativo gustar y encantar también ¿verdad? porque cuando nosotros comemos chocolate y nos gusta no es que nosotros estemos haciéndole nada al chocolate no estamos ejerciendo ningún tipo de acción al chocolate simplemente bueno pues experimentamos esa acción de la misma manera que morir morir cuando una persona muere no está intentando morir de manera activa eso sería suicidarse pero morir no no hay agencia vamos a ver cómo funcionan estos estos verbos con el ejemplo siguiente a nosotros nos gusta la lingüística vemos que este tipo de construcción aparece o suele aparecer digamos mejor con un marcador dativo al principio que nos indica que lo que parecería un sustantivo con caso nominativo en función de sujeto realmente es el objeto que recibe el papel temático de experimentador es decir nosotros no estamos haciéndole nada a la lingüística nosotros estamos recibiendo experimentando esta sensación esta emoción para incluso indicar más que nosotros no es el sujeto de esta oración tenemos otro pronombre dativo de complemento indirecto ¿verdad? y tenemos lo que puede parecer como un sándwich de dativos ¿ok? además de eso tenemos ahora el verbo que va conjugado con el sujeto tercera persona singular que recibe el papel temático de tema ¿ok? realmente este es el tema aunque semánticamente podemos pensar que nosotros lo es pero para aclarar esto más vamos a ver tres tipos de verbos en español el verbo agentivo común como comer luego el verbo psicológico grupo general ¿verdad? verbos que expresan emoción como odiar y luego este grupo mucho más pequeño en el que gustar y encantar son los más importantes ¿verdad? vamos a ver los verbos agentivos primero tenemos una oración como nosotros comemos la pizza primera persona del plural sujeto que conjuga concuerda con el verbo comer primera persona del plural y luego tenemos el objeto que es la pizza muy bien por ahora sin problema vamos a ver cómo funciona odiar que recordemos es un verbo psicológico pero no es un verbo de este grupo reverso ¿verdad? tenemos primera persona del singular sujeto odiamos sujeto digo perdón primera persona del plural que concuerda con el sujeto y después tenemos la pizza entonces y vamos a ver el tercer grupo que es a nosotros nos gusta la pizza como hemos dicho antes tenemos el marcador dativo al principio de la oración que nos indica que este nosotros no es el sujeto estructural sino el semántico con nos otro dativo y el verbo no concuerda con nosotros sino con la pizza esto queda mucho más claro cuando pasamos las oraciones al plural no hay cambio realmente cuando ponemos las pizzas en plural vemos que el sujeto y el verbo no cambian nosotros comemos con odiar pasa lo mismo si ponemos las pizzas en plural odiamos sigue concordando con nosotros sin embargo si ponemos las pizzas en plural delante de un verbo como gustar el verbo tiene que cambiar también para mostrar esa concordancia sin embargo nosotros no cambia ¿verdad? entonces estos son los tres tipos de verbos con los que voy a los tres tipos de verbos que voy a manipular en una serie de experimentos de los que voy a hablar en un momento para intentar entender cómo es que funciona el verbo gustar en el español de Estados Unidos entre estos hablantes de experiencia espero que no haya muchas preguntas hasta ahora para ello voy a usar la descripción teórica seminal de los profesores Belletti y Rizzi que en 1988 establecieron que había tres tipos de clases de verbos psicológicos la primera clase eran del tipo preocupar la segunda clase eran del tipo asustar y la tercera clase del tipo gustar lo importante aquí es lo siguiente como hemos dicho antes gustar es un verbo inacusativo no agentivo y no puede cambiarse nunca realmente con el significado de to like no podemos hacer que el verbo sea agentivo en el español estándar por lo menos sin embargo con verbos como asustar puede haber puede puede alternar es algo híbrido ¿verdad? en ocasiones puede ser agentivo y en otras ocasiones no por ejemplo si yo voy andando por la calle y María Luisa me ve ella se puede asustar sin que yo la haya visto a ella y sin que yo haya hecho nada entonces en ese caso sería un sentido no agentivo sin embargo yo puedo estar esperando detrás de un árbol y cuando la veo llegar yo intento asustarla en ese caso sería un sentido agentivo espero que haya quedado claro porque esta diferencia va a ser muy importante a la hora de la manipulación de verbos repito el verbo asustar es híbrido en el sentido y que podemos utilizarlo en dos sentidos de una manera agentiva en la que queremos asustar de una manera no agentiva en la que alguien se asusta por verme simplemente sin embargo el verbo gustar solo puede funcionar según estos lingüistas de manera no agentiva no hay posibilidad de que el verbo gustar se utilice de manera agentiva en cuanto a estudios previos de esta propiedad lo que se ha encontrado hasta ahora es una gran inestabilidad en la que se aceptan en la que hablantes de herencia aceptan producen una serie de gramática de propiedades que en ocasiones son corresponden con la norma estándar y en ocasiones no sobre lo que solemos ver es que ese sustantivo que aparece entre los marcadores dativos suele controlar la concordancia verbal esa es una de las características que solemos ver también solemos ver que hay un uso invariable del pronombre dativo el que va detrás de ese sustantivo experimentador en el que es invariable y da igual si si el sustantivo es singular plural o lo que sea el verbo también se ha mostrado de manera invariable ya sea el tema singular o plural esto sería voy a mostrar un par de ejemplos ahora que creo que quedará más claro lo que se ha encontrado hasta ahora son cosas como yo gusto la pizza para querer decir a mí me gusta la pizza ellos gustan las galletas a ellos les gustan las galletas yo me gustan los carros deportivos aquí observamos ese gusta invariable aunque el tema es plural también vemos que aquí hay ausencia de los marcadores dativos igual que aquí tú te gustan los poemas de amor o nosotros gustamos florida vemos que este elemento inicial toma el papel de sujeto en el que entonces el verbo tiene que concordar con nosotros y el tema queda como objeto directo obviamente estos son usos que se escuchan que leemos y que se usan a diario van en contra de la norma con este estudio yo no estoy intentando decir que la norma es como hay que hablar estoy simplemente intentando entender por qué las preguntas de investigación mías son las siguientes ¿cómo es que gustar se utiliza de esta manera? ¿ha habido un reanálisis? ¿estamos creando un paradigma nuevo con el verbo gustar? en otras palabras ¿estamos enfrentándonos a un cambio en marcha? con el verbo gustar vamos a ver la segunda pregunta es si sí podemos ¿cómo podemos explicar ese cambio en marcha? ¿es resultado de la atrición? ¿es resultado de adquisición incompleta? ¿o quizá el resultado de que el ímputo que reciben es diferente? y si sí bueno pues vamos a ver por qué entonces mi hipótesis es la siguiente si recuerdan había tres grupos de verbos dos tres grupos de verbos con los verbos psicológicos el grupo tres del verbo gustar que siempre son no agentivos ¿verdad? siempre son inacusativos y luego tenemos los del grupo dos como asustar ¿verdad? que dijimos que alternaban que eran híbridos que a veces pueden funcionar como un grupo agentivo y a veces como un grupo no agentivo ¿verdad? entonces si este es el caso mi hipótesis es la siguiente que estos dos grupos de hecho se están uniendo y están creando un solo grupo en el que gustar está adquiriendo esta hibridez del verbo asustar ¿verdad? si este es el y lo voy a representar aquí un poquito a ver no me ha funcionado bueno tenemos gustar que es un subgrupo de asustar ¿verdad? y la idea es que los dos se pasan a formar parte a un grupo un poquito más grande bueno si es si si mi hipótesis es correcta lo que va a ocurrir es tiene que ocurrir varias cosas la primera es que de la misma manera que yo puedo decir yo asusto tú asustas se la asusta con el sentido agentivo del verbo asustar porque era híbrido eso mismo va a tener que pasar con el verbo gustar porque no habría no habría excepciones entonces yo puedo decir yo asusto pues de esa misma manera tengo que ser capaz de decir yo gusto con esa lectura agentiva ¿verdad? el verbo asustar puede aparecer en pasivas Pau fue asustado por Teo aquí no habría ningún problema esto debe ser gramatical para todo el mundo sin embargo gustar por ser inacusativo no puede pasivizarse sin embargo si el verbo gustar adquiere las mismas propiedades que el verbo asustar entonces esto debería ser posible también el poema fue gustado por Lori esta es la base del primer experimento que voy a mostrarles en un momento la metodología es la siguiente tengo varios grupos tengo los hablantes de herencia a la izquierda un grupo control monolingüe en el centro y un grupo control de inmigrantes es decir los hablantes de herencia sus padres y un grupo control monolingüe dentro de los hablantes de herencia tengo dos grupos de adultos avanzados e intermedios según la proficiencia y un grupo de niños porque recuerden que la idea que para ser capaz de para ser capaz de distinguir entre adquisición incompleta y atrición tengo que comparar de niños adultos lo mismo con los monolingües tengo niños y tengo adultos y luego para poder comparar el input que reciben los hablantes de herencia pues necesito los input providers que esos son los padres de los niños y tengo también 18 entonces también para controlar todo el input que reciben estos grupos estos hablantes de herencia controlé también por el dialecto estos datos se tomaron aquí en florida en florida el grupo principal hispano es el cubano americano entonces todos mis participantes incluso los monolingües son cubanos porque recogí los datos en cuba muy bien el estudio entero tiene cuatro cuatro experimentos pero aquí hoy solo voy a hablar de dos un grammaticality judgment task y un elicited production task o sea un experimento de comprensión y un experimento de producción que yo creo que va a ser suficiente para demostrar bueno para para ver si mis hipótesis están en lo correcto o no para evitar que que bueno que los efectos que observamos sean resultado de la de la alfabetización de estos niños y no o de la falta de alfabetización de la falta de alfabetización en los los materiales se mostraron de manera visual muy bien vamos a ver ese grammaticality judgment task que para los que no estén familiarizados con con este con este tipo de experimento realmente es los los participantes reciben oraciones en en este caso en español y tienen que juzgar ah esto me suena bien o esto me suena mal o esto me suena mejor o esto me suena peor ¿verdad? entonces tenemos 40 oraciones en las que 20 eran eh ítems críticos y 20 eran distractores y le pedí que juzgaran esas oraciones del 1 al 4 1 si le sonaba horrible y 4 si le sonaba normal sin ningún problema y si no sabían o no querían contestar un 0 ¿de acuerdo? había 4 tipos de oraciones aquí pasivas con verbos transitivos pasivas con verbos inacusativos pasivas con verbos como gustar y pasivas con verbos como asustar entonces si hemos prestado atención antes deberíamos saber que las pasivas con verbos transitivos si son posibles ¿verdad? sin embargo las pasivas con verbos inacusativos no deberían ser posibles porque no hay sujeto agente de la misma manera los verbos gustar como son inacusativos según la norma estándar no deberían ser posibles que los pasivicemos pero los verbos como asustar sí porque tienen opcionalidad ¿verdad? entonces estos son los resultados que se esperan de un grupo control si van a seguir la norma estándar ¿verdad? y según los resultados que observemos con los hablantes de herencia pues vamos a ver si realmente los hablantes de herencia han los verbos como gustar en el sistema lingüístico de los hablantes de herencia han adquirido las propiedades del verbo como asustar voy a mostrar un par de ejemplos aquí un verbo como escribir que es un verbo transitivo digo el poema fue escrito por Lori lo he pasivizado y esa oración debe ser completamente correcta y no hay ningún problema ¿verdad? sin embargo un verbo inacusativo recordemos que un verbo inacusativo es un verbo intransitivo en el que no haya gente mi padre fue llegado a casa no puede no puede funcionar y deben rechazar esa oración ¿verdad? el verbo el verbo como gustar en principio no hay ninguna diferencia con este grupo con este con este grupo de verbos inacusativo y debería ser también rechazado la tarta fue gustada por Ana y el grupo dos Carlos fue asustado por Pedro no debe haber ningún problema porque en este caso lo que hacemos es acceder al verbo a través de la lectura argentiva ¿verdad? no sé si hay algún problema si alguien porque esto es importante a la hora de entender ¿alguien tiene alguna pregunta? y así aprovecho y veo un poquito vamos a seguir vamos a ver los resultados primero vamos a ver lo que hacen los niños y tenemos aquí abajo tenemos los niños hablantes de herencia y los niños monolingües perdón que esto se ha debido mover un poco aquí vemos la escala en la izquierda la escala 1, 2, 3 y 4 que es la escala del experimento 1 es rechazado total 4 es aceptado total sin ningún problema y vemos que son los verbos transitivos bueno voy a abrir esto porque no se veía bien con los verbos transitivos vemos que los hablantes de herencia niños aceptan 3 ¿verdad? sin embargo los hablantes de herencia los hablantes monolingües niños también lo aceptan mucho más se comportan de manera que va en línea con lo que se esperaría me olvidé decir antes que estos niños tenían 6 años tanto en el grupo de hablantes de herencia como en el grupo monolingües los hablantes de herencia los datos se recogieron en Miami y los hablantes monolingües en la Habana, Cuba muy bien si comparamos los juicios gramaticales de un verbo transitivo de una pasiva con verbo transitivo a una pasiva con verbo intransitivo vemos que hay una diferencia importante en los dos grupos los dos grupos los rechazan ¿verdad? si comparamos transitivos con intransitivos vemos que las columnas rojas que corresponden con los hablantes de herencia rechazan y la columna negra rechaza también claramente el rechazo es mucho más significativo entre los hablantes monolingües pero la tendencia de los hablantes de herencia también es la misma vamos con el verbo gustar pasivas con el verbo gustar ¿qué ocurre? que aquí vemos una tendencia a aceptarlo ¿verdad? no llegan al tres como casi llegaban con los verbos transitivos pero sobrepasa el dos veintiuno que era como tenían con los verbos intransitivos crucial es la diferencia entre estas entre estas dos entre estos dos grupos de verbos ¿verdad? porque vemos que tanto los monolingües aceptan más las pasivas con gustar que las pasivas con verbos intransitivos como los hablantes de herencia ¿ok? vemos también que los niños los dos grupos aceptan las pasivas con el verbo asustar prácticamente de la misma manera que los verbos transitivos porque realmente si volvemos a la descripción teórica dijimos que el verbo asustar puede funcionar de manera agentiva por lo tanto se puede pasivizar lo interesante está aquí en el centro en estos dos grupos y vemos que gustar para los dos grupos es aceptado de manera superior a los verbos intransitivos ¿qué significa esto? que los dos grupos aceptan pasivas y realmente no podemos explicar nada todavía para eso tenemos que comparar los resultados de los niños con los de los adultos y vamos a ver en este caso en vez de todos los grupos juntos como son demasiados vamos a hacerlo en general tenemos a los verbos transitivos la misma escala 1, 2, 3, 4 aquí tenemos los hablantes de herencia a nivel intermedio en la a la izquierda luego tenemos hablantes de herencia a nivel avanzado luego tenemos a los attritioners ¿verdad? aquellos son los inmigrantes la AA son inmigrantes y los MA son monolingual adults ¿verdad? adultos attrición monolingües adultos y vemos como todos aceptan las pasivas con verbos transitivos de manera clara pero obviamente vemos que hay una diferencia también entre grupos pero aún así todos aceptan todos también rechazan las pasivas con verbos inacusativos esto es importante porque demuestra que demuestra que si comparamos transitivos con inacusativos todos tienen clara la diferencia entre lo que se puede pasivizar y lo que no en negro los verbos inacusativos como llegar como morir en rojo los verbos transitivos como comprar como escribir como comer ¿no? entonces esto muestra que tanto los hablantes de herencia adultos como los inmigrantes adultos como los monolingües adultos tienen clara la distinción entre verbos transitivos y verbos inacusativos es más si vamos a ver las respuestas individuales de cada uno de estos ítems vemos arriba que los hablantes de herencia para los verbos inacusativos casi todos están entre el 1 y el 2 ¿lo veis? en la izquierda los hablantes de herencia a nivel avanzado cada circulito corresponde a un ítem en el centro tenemos a los hablantes de herencia están un poco más indeterminados porque bueno pues porque su proficiencia es un poco más baja pero están rechazando todavía hay algunos que están en el 3 pero la gran mayoría está en el 2 que recordemos 2 se rechaza todo esto comparado con el grupo control vemos que hay una diferencia importante hay aquí un outlier en el grupo control que da un 4 pero bueno simplemente es un outlier porque los otros ítems los juzga un 1 abajo tenemos el mismo sistema de representación pero con pasivas con verbos transitivos es decir lo que sí se puede pasivizar con un verbo como comprar los hablantes de herencia a nivel avanzado aceptan con un 3 y un 4 los hablantes de herencia a nivel intermedio aceptan también con un 3 y un 4 un poquito más de indeterminación pero no significativa y el grupo control acepta mayoritariamente con un 4 con algunos con algunos 3 o sea de nuevo aceptan lo que tienen que aceptar y rechazan lo que tienen que rechazar vamos a ir a los verbos psicológicos del grupo 2 es decir como el verbo asustar esto en teoría se puede pasivizar como hemos dicho antes María Luisa se asustó María Luisa fue asustada por Diego tenemos a los hablantes de herencia a nivel intermedio que aceptan de la misma manera que los hablantes de herencia a nivel avanzado prácticamente igual que los adultos inmigrantes y que los adultos monolingües un poquito más a nivel individual vemos que tampoco hay mucha diferencia vemos que casi todos los hablantes de herencia están en el 3 y un poquito el 4 y el grupo control tienen juicios más categóricos pero esto no es realmente no nos sorprende mucho porque el grupo control ha recibido educación en la lengua sin embargo los hablantes de herencia no siempre reciben educación en la lengua y se sienten mucho más inseguros ¿verdad? vamos a comparar ahora las pasivas inacusativas en azul con las pasivas transitivas en negro con los con el verbo como asustar en rojo y vemos que hay una diferencia clara lo que es agramatical está en azul y lo que es gramatical está en negro y en rojo vemos que todos los grupos tienen una distinción clara sin embargo vamos a ver ahora lo que pasa con los verbos como gustar que no lo hemos visto todavía vemos como los hablantes de herencia los dos grupos tanto intermedio como avanzado tienden a aceptarlo mucho más que los inmigrantes y mucho mucho más que los monolingües ¿verdad? no hay diferencias entre los hablantes de herencia y no hay diferencias entre los entre los dos grupos que han sido que crecieron en en contextos monolingües ¿no? entonces esto es importante porque bueno porque vemos que estos dos grupos se comportan de manera diferente que estos dos para los hablantes de herencia el verbo gustar es diferente todavía no sabemos cómo es diferente pero es diferente volvemos a hacer esa misma comparación perdón que esto se ha movido un poquito entre lo que es posible y lo que no es posible en teoría negro aquí es imposible es agramatical rojo es gramatical y el azul y el azul es con lo que estamos jugando es decir el azul en teoría también es agramatical y vemos que los hablantes de herencia son los únicos que aceptan de manera diferente a los verbos a las azules de las negras es decir las pasivas con el verbo gustar con las pasivas con verbos intransitivos como caer ese no es el caso con los monolingües ni con los inmigrantes a nivel individual vamos aquí justo a la derecha vemos que el grupo control que ocurre que tienen juicios muy categóricos con las pasivas con el verbo gustar casi todos lo rechazan bueno todos lo rechazan en el uno con algunos con el dos sin embargo vemos muchísima indeterminación con los hablantes de herencia la misma persona rechaza con el uno rechaza con el dos acepta con el tres y acepta con el cuatro la indeterminación es es muy grande y esto puede ser evidencia de ese de esa hibridez ¿verdad? de que en unos momentos acceden a la representación mental del verbo gustar con la estructura sintáctica del verbo asustar con con agencia y otras sin agencia vamos a hacer un resumen general hasta ahora tenemos con el verbo gustar los niños los niños aceptan más que los adultos entre los hablantes de herencia y los y los niños monolingües aceptan más que los niños que los niños adultos ¿esto cómo lo podemos interpretar? no puede ser adquisición incompleta porque no porque la el desarrollo sería no habría desarrollo de ningún tipo se quedaría igual y no podría ser adquisición porque el desarrollo tendría que ser hacia arriba no es el caso ¿ok? entonces creo pero tampoco tenemos evidencia en estos momentos de que puede ser del input y es lo que vamos a ver ahora voy a pasar esto y vamos a ir a la prueba de producción a ver a ver qué ocurre en la prueba de producción aquí tenemos un powerpoint con 18 diapositivas en las que teníamos 6 distractores y 12 de las diapositivas eran críticas lo que yo estaba buscando en mis condiciones eran despedir a los a los participantes que produjeran una oración en la que el experimentante ¿verdad? ese sustantivo que aparece al principio de la oración bueno por lo general pero también puede aparecer al final esté en singular y luego que el tema sea en singular y en plural y luego lo contrario plural con singular y plural lo que iba buscando con esto eran tres cosas concordancia verbal marcador dativo a y concordancia del crítico es decir que el verbo concuerde con el experimentante o con el tema que aparezca el dativo a y que el crítico bueno pues vamos a ver si es ese invariable le del que habíamos hablado antes ¿qué ocurre? que como estos participantes son de origen caribeño cubano ¿verdad? sabemos que una de las características muy comunes en el dialecto cubano es la elición la elición de la S final entonces desafortunadamente no podíamos distinguir si había S o no S pero era por cuestión fonológica no por cuestión estructural ¿entendrán? entonces para para poder manipular este tipo de oraciones sin realmente pedirles que leyeran nada hice lo siguiente aquí falta un clic de Playmobil también que bueno que se llamaba Carmen los clics tenían la inicial en el pecho y se llamaban Carmen Lilian Dylan y Esteban y en la siguiente los presentaba ¿no? y en el siguiente slide leían y escuchaban lo siguiente hoy todos van a jugar en la casa de Dylan su madre va a comprar helado no sabe cuál comprar porque y en el siguiente slide veían esto que lo tenían que describir y esto era lo que yo grababa ¿no? entonces la idea era que dijeran a Esteban le gusta el chocolate ¿no? pero a Dylan no le gusta el chocolate ¿no? y esto lo modificaba estaba todo controlado por orden por que a veces aparecía el chocolate delante o el experimentante delante y lo iba cambiando ¿verdad? bueno vamos a ver los resultados rápidamente en cuanto a concordancia verbal lo que hice en este caso fue mirar en las columnas rojas la aparición de verbos del tipo 2 como asustar y del tipo 3 como gustar y encantar y lo comparé con la concordancia verbal de todos los otros tipos de verbos y vemos que en la izquierda bueno del 0 al 100 en la escala es el porcentaje de accuracy y luego tenemos los grupos de izquierda a derecha el de monolingües el de atrición o sea los inmigrantes hablantes de herencia avanzados y hablantes de herencia intermedios y vemos que realmente los monolingües de los de atrición no hay mucha diferencia no hay diferencia significativa entre ninguno de estos dos grupos usan los verbos de la misma manera sin embargo sin embargo vemos que los hablantes de herencia tienen una concordancia más precisa con los verbos con los verbos no psicológicos del 2 y el 3 pero tampoco es algo significativo vamos a ir al marcador dativo A esto es muy importante porque vemos que incluso los monolingües es decir adultos monolingües que en La Habana Cuba que han recibido educación no tienen no llegan al 100% de la producción del marcador A ni los y los inmigrantes mucho menos esta diferencia sí es significativa es decir los hablantes de herencia no reciben el 100% de los casos la A en su input no solo no reciben la A sino que no suelen recibir educación en la lengua por lo tanto su gramática tiene que generar una regla que funcione para casos donde aparece la A y para casos donde no aparece la A en el caso que no aparece la A la única explicación o una buena alternativa es pensar que ese sustantivo que aparece al principio sea nominativo y si y si es nominativo va el verbo tiene que concordar con él por lo tanto va a empezar a funcionar como el verbo asustar y gustar que era una de las hipótesis ya vamos a a terminar casi entonces la discusión vemos que no hay diferencias significativas en la producción de la concordancia del verbo en la ausencia del verbo del marcador dativo estoy en el segundo punto los hablantes de herencia no pueden hacer otra cosa más que reanalizar ese argumento inicial ese papel temático inicial como nominativo por lo tanto se convierte en sujeto y por lo tanto el verbo tiene que concordar con él como dijimos antes la atrición y la adquisición incompleta no puede explicar estos resultados por lo tanto la única alternativa que queda posible no estoy diciendo que sea la que es pero es la única posible es la del input el input que reciben los hablantes de herencia es diferente como el input es diferente no podemos esperar que ellos utilicen el verbo gustar de la misma manera que se utiliza en contextos monolingües es una expectativa imposible de realizar entonces vamos a las preguntas de investigación se han reanalizado los verbos gustar en el español de los Estados Unidos de los hablantes de herencia y parece que sí parece que los hablantes de herencia aceptan pasivas con gustar de la misma manera o la tendencia de aceptar pasivas con verbos transitivos y parece que estas diferencias solo pueden ser resultado de las diferencias en el input no es no es definitivo pero es la única alternativa posible en estos momentos entonces para concluir unos takeaways los hablantes de herencia sí es verdad producen formas que a veces son estándar y a veces no son estándar esto no significa que no sepan cómo se utiliza el verbo gustar lo que significa es que el verbo gustar para ellos es diferente parece que nos encontramos en frente de un cambio en marcha de la misma manera que ha habido otros muchos cambios en marcha otros muchos cambios en la lengua española a lo largo de la historia y este cambio ya aparece a nivel de representación mental estas diferencias que observamos no tenemos que pensar que son deficiencias estas diferencias tienen una explicación sistemática y no es una cuestión de si su español es completo o incompleto es una cuestión de adquisición diferenciada y con esto y un bizcocho muchas gracias por su tiempo y estaré bueno dispuesto a responder cualquier pregunta que tenga muchísimas gracias muchísimas gracias gracias Diego por esta esta conferencia tan exhaustiva tan tan también presentada además también explicada de un tema complicado y en el que has tocado muchísimos puntos desde lingüísticos a de la didáctica de sociales del bilingüismo etcétera y de una forma muy clara y como digo muy completa voy a animar a los asistentes a formular sus preguntas y pueden formularlas preferiblemente por el chat pueden formularlas tanto en inglés como en español y Diego las contestará en la lengua que ustedes prefieran y mientras se animan yo me animo ya a hacerte alguna alguna pregunta si me lo permiten los asistentes las tres primeras son gratis pues mira yo te iba a preguntar cuando dices que quizás me ha gustado mucho como has explicado el tema de la hibridez de ver vos como asustar y que quizás y la conclusión tuya es que quizás Gustar esté adquiriendo esa hibridez me pregunto yo si más que una tendencia de un tipo de verbos porque bueno un inciso ¿qué otro tipo de verbos hay como gustar? porque es que a mí no se me ocurre ninguno Gustar y encantar ah vale porque yo estaba pensando si no se tratara aquí de un caso aislado del verbo gustar por influencia del equivalente inglés like que además los dos son los verbos muy habituales en el lenguaje diario más que de una tendencia sintáctica de un tipo de verbos si no se trataría de una influencia del interlicuista podría ser pero en ese caso ¿cómo podemos explicar que a veces si lo utilizan bien? bien ¿es posible que sea una generalización de que estén utilizando todos los verbos con la estructura sujeto-verbo complemento como es en inglés? es posible sí es posible yo creo que yo creo que la evidencia que podemos usar en contra de esa hipótesis es que 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 pueden usar la pasiva con verbos como gustar y que y que rechazan pasivas con otros tipos con otro tipo de verbos sin acusativo ¿no? entonces tienen una una estructura sintáctica que les permite todo eso todo ese juego que que no se lo permite con todos los verbos entonces ellos si hay una distinción no sé si respondes a tu pregunta sí 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 y mira y hay una pregunta ya de una de Angélica Lonergan dice ¿qué pasaría con los verbos como interesar doler y faltar? interesar doler y faltar yo creo que son todos del del grupo 3 del grupo 2 perdón y al ser del grupo 2 tienen la tienen la opcionalidad ¿no? pueden son el grupo general ¿verdad? que no no necesita cambiar nada porque ya tiene las dos opciones y algún el cambio siguiente sí podría ser que lo que tú has dicho Marta que el paso siguiente a este cambio en marcha sería que ese todos los los verbos como todos los verbos psicológicos llegaran a pasar a convertirse a verbos que funcionen como un espejo como sí como un espejo del sistema en inglés ¿verdad? sujeto verbocomplemento incluso en ese orden sobre todo en dialectos caribeños luego se me ocurría también otra otra pregunta o matización cuando hablabas ahora al final de el tema del dativo con A ¿no? de la importancia concedida en el experimento de producción creo que era ¿no? A que estabais analizando el input ¿no? si recibían input con A es decir con el dativo A claro yo hay mi pregunta es yo no estoy muy familiar no estoy familiarizada más que el acento con el español de Cuba pero por lo menos en el español estándar de España el el dativo en verbos como gustar es opcional también en otros casos cuando es a nosotros nos gustan las pizzas ese a nosotros es enfático y contrastivo es decir la forma no se correspondería con we like pizzas a nosotros nos gustan las pizzas se correspondería con we like pizzas ¿no? con lo cual a lo mejor la no presencia del A es porque lo que dicen es nos gustan las pizzas ¿qué os gusta? pues nos gustan las pizzas no diríamos a nosotros nos gustan las pizzas porque ahí lo que estás diciendo es que al contrario que a ti que te gusta la carne a nosotros ¿no? entonces a lo mejor era a lo mejor falta pero no sé si en el español de Cuba igual que la presencia del pronombre es neutra porque en español en español de España no es neutra ¿no? la presencia totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir también en el español cubano quiero pensar y en otros tipos de españoles pero si te acuerdas en el experimento yo contrastaba dos personajes a María le gusta pero a esta no entonces ahí yo estaba asegurándome que la estructura necesitara ese A para decir no a él pero a él sí o no a ellos pero a ellos sí y en ocasiones sí estaba y en ocasiones no estaba y entonces sí, sí sí, pero estaba controlado porque se me me vino a la cabeza mira y te pregunto ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa también? ¿sabes qué pasa también? que la A no es siempre obligatoria realmente en ningún dialético la A no es siempre obligatoria solo es obligatoria cuando aparece ese sustantivo ¿verdad? entonces puede aparecer o puede no aparecer lo que no podemos decir es ALE gusta pero tampoco podemos decir ANGÉLICA gusta en principio ¿no? entonces en el experimento de producción me aseguré que tenían que pronunciar el experimentante y contrastarlo con otro experimentante o experimentador sí, sí no, mi preocupación era esa que siempre se espera la A cuando no siempre cuando precisamente en condiciones neutras no aparece esa sintagma mira, hay más preguntas bueno, y Joseph tiene una voy a primero preguntar por orden pregunta Patricia Smith y el verbo importar otro verbo complicado importar el verbo importar bueno el verbo importar es más difícil todavía porque tiene varios significados ¿no? es el traer algo de otro país ahí yo no sé lo que pasaría pero el verbo importar de darle importancia a algo pues creo que también es del grupo 2 así que lo mismo que asustar creo no sé tampoco estoy puedo decir aquí qué va a pasar con cada verbo pero sin haberlo estudiado mira, y Adrián Delgado te da las gracias por la presentación y dice si concluimos que el input más que la atrición y la adquisición incompleta explica la falta del marcador dativo A tal vez habrá que controlar en función de la edad ¿crees que un hablante de herencia a una temprana edad cuando aún no ha tenido mucha exposición al inglés incluye los dativos en su producción oral? bueno, es lo que intenté hacer con mis hablantes de herencia con mis niños ¿verdad? porque los niños eran de 5 a 6 años y más jóvenes que es el momento en el que empiezan a ir al colegio entonces todavía no han estado expuestos a inglés de una manera consistente no estoy diciendo que no hayan estado expuestos nunca al inglés obviamente viven en Estados Unidos escuchan la radio en el coche van de la televisión pero no están expuestos a inglés a todas horas como si estuvieran en el colegio entonces obvio yo creo que un niño de 8 años va a tener una producción y una representación un poco diferente de un niño de 4 por eso porque el niño de 8 ya está escolarizado y el niño de 4 o 5 todavía posiblemente no muy bien pues Joseph tienes la palabra muchas gracias Diego por esta presentación tan excelente mi pregunta es cuando una persona quiere empatizar algo que a esa persona le gusta la cosa si yo le digo por ejemplo bueno a esa persona no le gusta a esa persona sí le gusta entonces estoy pensando por ejemplo yo cuando aprendí español siempre cometía el error de decir yo también en vez de a mí también cuando una persona decía o a esta persona le gusta o a mí también entonces quería saber si tenías alguna idea de cómo un hablante de herencia respondería a esa pregunta o cómo añadiría esa muy buena pregunta es muy buena pregunta porque creo que podría ser evidencia también de esta hibridez si están utilizando una estructura nominativa entonces pueden decir yo también como tú comes pizza yo también pero si están utilizando la estructura estándar del verbo psicológico deberían decir a mí también pues podría ser se podría manipular para hacer un experimento mi experiencia yo he escuchado las dos yo he escuchado las dos pero no lo he no lo he estudiado no sé si respondes parece interesantísimo eso porque claro también ahí interviene el tema de cohesión ¿verdad? del discurso apunta Lino Alonso que él que él que como como Joseph dice igual yo yo solía decir yo también o también yo o sea que no eras tú solo Joseph Roberto Gómez te pregunta Diego si conoces estudios similares al tuyo en otros contextos lingüísticos sobre todo en comunidades donde la construcción verbal sea muy distinta al español como las asiáticas es otra manera de preguntar cómo controlar la variable influencia de la lengua de acogida gracias fantástica pregunta el verbo gustar es un verbo muy difícil para los estudiantes de español en casi todos los contextos español como segunda lengua en casi todos los contextos porque es diferente a la mayoría de los verbos en español es decir una gran cantidad un gran porcentaje de verbos en español se comporta de una manera y el verbo gustar y encantar aunque son muy comunes y muy frecuentes son muy pocos y además tienen mucha flexibilidad como hemos dicho antes a veces aparece la A a veces no aparece la A con el experimentador el orden también puede cambiar podemos decir a María le gusta la pizza o la pizza le gusta a María entonces hay mucha esa flexibilidad esa variación hace que sea difícil para el hablante de herencia obviamente si la lengua la primera lengua la lengua nativa de los del que esté estudiando español tiene una tiene una propiedad similar pues yo creo que puede ser más fácil adquirir y usar el verbo gustar de manera estándar en cuanto a las lenguas asiáticas yo me imagino que debe haber estudios yo no conozco ninguno pero sería sería muy interesante sobre todo porque no tengo ni idea de cómo va a funcionar verbos del estilo de gustar este tipo de verbos psicológicos en las lenguas asiáticas no sé si alguien sabe pero yo no por ahora no hay más preguntas pues te hago yo otra como has utilizado mucho la pasiva en las construcciones para ver estas tendencias se me ocurría si habéis si os habéis planteado estudiar por ejemplo tendencias de influencia del inglés seguramente en construcciones pasivas que difieren entre el inglés y el español por ejemplo estoy pensando los verbos transitivos son pasivos en las dos lenguas se pueden pasivizar en las dos lenguas pero pasivizamos distinto porque por ejemplo en español solo pasivizamos ponemos como sujeto el objeto directo no el objeto indirecto que en inglés es casi hasta más común por ejemplo Paula was given a room with a view en español nunca diríamos Paula fue dada una habitación con vistas entonces a lo mejor sería también interesante analizar esas tendencias sintácticas que afectarían a vermos a muchos más verbos también sería sintáctico no sé si habéis escuchado algo así no yo no lo he estudiado me imagino que debe haber estudios al respecto pero en ese caso sí creo que sería sería muy interesante y ahí podríamos y ahí podríamos realmente decir que es por una cuestión de contacto más que una cuestión de input porque eso no lo van a escuchar nunca en español pero sí lo van a escuchar en inglés y van a hacer como va a haber influencia crosslingüística muy interesante pero yo no lo he estudiado no bueno es que hay tantísimas cosas no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta una vez más preguntas has estado muy bien acompañado me gustaría saludar si me lo permiten a la consul general del Perú en Boston que nos acompaña hoy y también a nuestra querida colega María Luisa Parra de Harvard University que siempre está con nosotros nos hace organiza cursos tan estupendos y sé que es buena colega de Diego también está Reyes Yopis que también dio aquí una charla a través de también de los seminarios de María Luisa y tantas otras personas que nos siguen habitualmente y que sé con la que tienes mucha relación también con algunas de ellas Diego has estado muy bien acompañado expertos lingüistas y no tan expertos en lingüística pues muchas gracias por vuestra atención y espero no haberos aburrido mucho me hubiera gustado hacerlo en persona pero quizá en el futuro ¿Alguien? ¿Alguna oportunidad para alguna otra última pregunta o no? Ah, bueno, mira pregunta Adrián Delgado Diego ¿Podrías darnos el título de la investigación que citaste de McGrega Mendoza? Así de memoria yo no me acuerdo aquí no se habla español María Luisa ¿Tú te aguerdas? ¿Aquí no se habla español? ¿Puede ser? No de memoria pero lo busco enseguida y lo mando ¿Quién es? ¿Tú tenemos su correo electrónico? Sí, te damos te lo da te lo Adrián Delgado Bueno, pues muchísimas gracias Diego de verdad que ha sido fascinante porque es un tema muy complejo porque tocas muchas cuestiones muy complejas y las has presentado de una manera amena, brillante y clara por lo menos en mi opinión y creo que en la de todos los asistentes así que muchísimas gracias y gracias a todos por su presencia Gracias Diego Gracias 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 Gracias